Sí hubo una discusión fea por el tema del nene y la obra social. La parte civil. ¿Perdón? La parte civil, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque durante todas las audiencias o todas las charlas que tienen, siempre la versión era, Mariana, no te preocupes, está la obra social, la obra social es médicus internacional, el pibe tiene cobertura, nunca va a pasar nada, el chico nunca va a tener problemas. Tiene problemas el chico, hay cinco horas de diferencia, Fabiola llama a Mariana, estoy con problemas, no me anda la obra social, por ahí lo tengo que internar o tengo un problema. ¿Cómo hago? Hay una preocupación grande. Mariana se conecta con los abogados de Alberto y le dice, no, olvídate, el servicio está pleno, pero claro, es un servicio por si te quebrás que ando. Claro. El servicio de médicos internacionales. Cuando viajás, le mintieron. Un servicio de protección al viajero. Y cuando Fabiola llama para quejarse, le dice, pero usted está mintiendo, porque usted sacó un servicio como si se fuera de viaje por 60 días y la realidad es que usted hace 11 meses que está en España. Está viviendo. Usted está defraudando al sistema, encima la maltratan. Mariana vuelve a explicarle a Silvina que son amigas. O sea, yo entiendo que es una charla entre amigas, que esa charla entre amigas... Todas también hablamos así a veces, Mariana. No conozco dos amigos que se plena así. No, pero no puedo entender que los abogados sean amigos. Sí, son amigos de lo ajeno. Los abogados son amigos. Son amigos de lo ajeno. No es la primera vez que lo escuchan. No, y discuten, discuten, y ahí le dice, Mariana, escúchame, me tuviste toda una noche con el pibe enfermo, con el cuento este, yo moví a la persona, hice un desastre y era todo mentira. Y ella le dice, te vas a seguir yendo mal si no arreglás conmigo. Y ahí parece que Mariana... Y ahí es cuando explota. Mariana zapateó el piso. No, no, esto no me dice eso. Es lo que me dice a mí Mariana, porque yo la... No, por eso dije, habla duría. Yo la sancioné, le dije, ¿cómo vas a decirle algo a Silvina? Y ella me dice, yo no dije nada. Yo al contrario, me fui tranquila. Porque aprendió del mejor, hay que negar todo. No, no, pero... Pero, y la segunda pregunta, segunda pregunta... No, la segunda pregunta es si hay posibilidades reales de que Fabiola venga a la Argentina, que vuelva con su hijo, que es lo que quiere Fernández. Muy poca, porque la realidad es que Fabiola está conociendo a alguien. Ay, esto es un último momento, esto merecía un... ¿Cómo, doctor? Lo dice... ¿Se está enamorando? Yo vi la foto, no es una bomba, pero... No, 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 pero a ver, Alessandro, esto es... Eso es subjetivo, discúlpame. Claro, la noticia era una bomba, no me refería al candidato. Después les muestro la foto, si quieren. Claro, ¿puedo verla? Sí. A ver, pero... Por favor, ponemos a la cara de Mariano. ¿Cómo me preguntaste eso? ¿Es hombre? Sí, no sé, ¿cómo lo conoces? Lo presentó alguien, es un amigo, no me pareció que fuera una pregunta tan difícil. ¿En una app de citas? ¿En una app de citas? No, no. ¿En España, en el barrio? A ver, Mariana, poné cara, Mariana, que refleje. Y... ¿Es conocido, Mariana? Yo no lo conozco, ¿es conocido? ¿Es español? Yo viste que nunca conozco a nadie las caras. Es español. Es español. Es español. Es un de arriba de 60, largo. No, no. ¿No? 50. No, que 50. La verdad es de Chávez, 50. No tiene 50. No tiene 50. Tiene 50, sí. No, mostrámelo de nuevo. No. No, no tiene 50. La plata, 50. Ah, ah, ah. O sea que eso podría hacer que se quede allí. Perdón, vos te estás sugiriendo que es una persona con dinero. No, no, no sé, no, no sé si tiene dinero. Es lo de menos. Los dientes los tiene perfectos. No, no voy a... ¿Cómo voy a mostrar esto? Los dientes los tiene perfectos. No, lo quiero mirar, lo quiero mirar. ¿Tiene 50 y pico? 70. Ah. Epa. ¿70? De 60 a 70 pasaste. Tiene linda sonrisa. Bueno, al lado de Alberto está impecable. ¿Está con Fabiola en la foto o no? Se ve un poquito de pelo rubio. No, no está con Fabiola. Hay algo para comparar. ¿Está mejor que Alberto Fernández, su ex? Sí, por eso. Ya lo dijo Mirta. No está mejor. Ah. Está desesperado porque le vuelvas el teléfono. Desesperado. Mirá, mirá como tira la mano. Mirá, lo que hay ahí. ¿Vos sabés lo que tenés? ¿Vos tenés lo que tenés? ¿Puedo pasar la fotito? ¿Puedo pasar el teléfono, doctor? A ver, te ayúna antes, utra o después. Vas a quedar con un pronto. No busques. Con Google Maps. Queda tu huesa digital. Imagínate el nivel de antecedente penal con el que quedás. Es español. No, 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 no. Bueno, yo podría decir que está mejor que Fernández en el sentido que tiene una expresión alegre. Sí, cara de bueno. ¿Estás segura? La cara de bueno, igual yo nunca, nunca. El Chato Prada te está escribiendo en este momento. ¿Quién me está escribiendo? El Chato. Entró el Chato. ¿El Chato Prada? Justo entró el Chato en Chato. ¿Sabes? El tenorlo del noviajo. Bien, tiene... Seguro. El Chato lo quiere invitar al cantando. O sea, no, Chato no va a ir al cantando. Tiene cara de simpático, de buenazo. Sí, pero yo no arriesgaría que sea buena. Pero bueno, ojalá que si está en pareja realmente sea alguien que la trate bien porque tiene cara de empresario, tiene cara de empresario. Habrá una diferencia. Se dedica al rubro, al rubro alimenticio. Alimenticio, bien. Es decir, ella tranquilamente con esta presunta nueva relación puede quedarse en España a pesar de estar inhibida para trabajar. Inhibida para trabajar no está, ¿eh? Está, pero tiene vencido el permiso. La última vez que dije que tenía un trabajo y le había hecho un ofrecimiento, que era verdad, me agarró Feynman, mandó a investigar y en tres minutos me volteó el trabajo. ¿Feynman? Bueno, Feynman hizo el error. Un brazo uso. Cometí el error. Bueno, es que era un error. Bueno, pero quizás... No lo voy a cometer ahora. Quizás también si ella se asiente, tiene una pareja y todo, sea más fácil para ella también volver a un trabajo común teniendo ayudas. Pero además es importante... Lo que me gustó, Karen, me quedé pensando en la foto, que un hombre que sonría así en una foto está contento. Tiene una sonrisa amplia. En esa foto, perdón, en esa foto está Fabiola, más allá que está cortada. Está cortada, se ve un poquito rubio, parece el rubio de Fabiola. O sea, le sacaron foto, todo, en cualquier momento lo presenta. ¿Cuándo hace que lo conoce? Lo está conociendo. Ah, pero hace... No sé ustedes, no sé cuánto es acá en este estudio el rango necesario para validar una relación. No, no. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo para que haya amor? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Cuánto tiempo? Una cosa sexual y otra cosa para que haya amor. No, no, no estoy hablando del tema sexual porque acá no hubo... Cuando ella hizo la decisión. A medida que no hubo sexo... O sea, yo creo que más de seis meses es amor. ¿Más de seis meses? Este es mi... No, Mariana. Hasta los seis meses no... ¿Vos, Mariana? ¿Tres meses amor? Amor a los tres no es. ¿A qué colegió igual? Al esclava, ¿no? Al esclava. No, al salesito. A los tres, Mariana. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? No, tres. Pensá que el amor dura tres años. ¿Cómo? Nada más. El amor dura tres años. Nada más. Digamos las cosas como son. No, pero pará. Lo que yo estoy diciendo, seis meses. Vos te quedás seis meses fijo con una persona, es amor. Tres meses es más fácil. Puede ser amor también en media hora. Quiero decir, a ver, el amor me parece que es un sentimiento que realmente tiene un tipo de desarrollo que, bueno, no sé si es cuantificable. Para mí no es cuantificable, realmente. Pero si tuvieras que poner un, así, porque obvio que no es cuantificable, pero en el tiempo, dos, tres meses, no. Bueno, puede ser más volátiles, ¿verdad? Sí. Ahora todo va más rápido. Ahora estás conociendo, dos, tres meses, todo es hermoso. Y bueno, ¿cuánto va? ¿Cuánto va? No, no, no es ni una amistad colorida ni un chongo. Porque también, ayer, escuché, alguna persona me dice, no, es un chongo. No, no, chongo no es. Cuando hizo la denuncia contra su ex marido o su ex pareja, ¿ya estaba saliendo? Es algo nuevo, entonces. Es algo reciente que le dio mariposas en la estómago, en la barriga. Qué lindo, qué lindo cuando llega el amor a la vida. Porque cuando llega el amor, ¿no? Como que todo te pones bien, luminosa, alegre, todo. Ojalá, ojalá. Este sujeto se ríe como Fernández, así, ahí, mirá. Con ese piano que tiene Fernández. No, los dientes de Fernández. No, le tiene. No, le tiene. No, le tiene. Hablemos en serio. Tiene una sonrisa, sonrisa franca. Una sonrisa genuina, verdadera. Parece una persona alegre. Es un español, ¿no? O sea que tiene una vida social, Fabiola, en Madrid. Tiene una vida social, de ahí lo de haber conocido. Sale poco, pero esta persona lo conoció en la casa de unos amigos. Ah. Que se lo presentaron, le dijeron a esta persona, es ideal. Yo creo que el tipo no tiene internet, nada. O sea... No, 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 diga. No, no, diga. ¿Cómo no lo va a tener internet? No, no, busca WhatsApp. No, porque no sabe quién es Fabiola. No sabe quién es Fabiola. No sabe en qué lío se está metiendo, digamos. Bueno, a ver si le arruinamos la amistad. No, pero a ver, perdón, perdón, perdón. ¿Está 100% limpio? ¿100, 100? ¿Qué bicha limpia tiene? Estamos hablando de una persona. Sin problemas judiciales. Por las dudas, las víctimas de violencia de género tienen derecho a volver a entablar relaciones. Digo esto porque no necesariamente tienen que quedar marcadas por el hecho de haber denunciado, pasar a ser peligrosa. No, no. Porque son peligrosas o extorsivas o, bueno, en fin. Mejor apartarse de ellas, digo. La verdad, esta vez tenías razón. Me hiciste una corrección. Pero si tú eres un tipo que trata bien a la mujer y la cuidas y todo, no tienes nada que temer. La pregunta que quiero hacer es si él tiene algún tipo de nexo con la política, porque el trabajo que rechazó Fabiola o que podría haber tenido era de la política, como bien sabemos, y de un tipo de política que no defiende a las víctimas de violencia de género, como a Díaz Ayuso en España, que hace cualquier cosa por no defender a las víctimas de violencia de género. O sea, que hizo muy bien en no agarrar ese trabajo. Mirá vos, qué contradictorio. Cuando Ayuso le puso a ella a disposición a una persona... Pero porque le servía políticamente a Ayuso, no porque en España defienda a víctimas, es así. Sí, España se defiende víctima, pero... Bueno, para un poco resumir lo que estamos hablando, los que se acaban de sumar, acaba de tirar un último momento. El doctor que parece que Fabiola conoció a alguien que le habría, no sé, como despertado un poco la emoción, ¿no? Sí, es un empresario español. Empresario. Bueno, un señor que trabaja. Un señor que trabaja en el rubro alimentario. En el rubro alimentario. Es un chef. Sabemos que es de pijalimpia. Tiene problemas judiciales. Así dijo el doctor. Tiene muy linda sonrisa. Está bien de papel. No tiene pelo. Ah. Está bien de papel. Alberto sabe de esto, perdón. Alberto sabe. Se está enterando. Definitivamente. Es un chef. Me imagino que para lo poco que colabora Alberto con la manutención de su hijo y lo poco que se ocupa, yo, si fuera él, estaría contento que alguien se ocupe de... Pero, perdón, ¿por qué no se ocupa? ¿Por qué no paga? Porque, por supuesto que no es por falta de fondos. ¿Por qué no paga? Bueno, él dice que por falta de fondos. No, no, no. Bueno, sabemos que... No, probablemente sea una reprimenda por lo que hizo, por la denuncia. Claro, o bueno, o... La pregunta buena es, ¿por qué el 28 de junio le dijo si me firmás esto, materialmente nunca te va a faltar nada? Sí. Yo me ocupé de que vos estés perfecto y francisco. O sea, una extorsión. Y tres meses después... Dejó de par. Porque justamente... La verdad que los chats que aparecieron nuevos, todo ese intercambio de mensajes entre ellos que son previos a la denuncia, es una victimización la de Fernández Permanente. En un ratito, Mariana, vamos a mostrar más chats nuevos porque se victimizan, discuten, son fuertes. Sí. Chats nuevos que son fuertes. A ver, vamos a repasar un poquito para ver cómo fueron esos días previos a la denuncia. Finalmente la hace, pero había tratado de persuadirla de que no lo hiciera, Fernández. Totalmente. 3 de agosto. Faltaban pocas horas, días en realidad, horas para que Fabiola haga la denuncia. Y en este intercambio, resaltamos lo más importante. Le dice Fabiola Alberto, no podés seguir jugando así con mi vida, mi salud, la de mi madre, la preocupación de mi familia por mí y estar en estas terribles situaciones cuando tengo que ser la mejor versión para mi hijo. Y dejá de mentirle a Fiorivelo. Yo hablo con la verdad. A mí me mataste en vida, no voy a permitir que lo vuelvas a hacer para salir librado vos como siempre. Ya sé todo lo que le inventaste a Fiorivelo. Siempre aclaramos, Fiorivelo es el abogado que estuvo en ese momento Hacía de Zamoré. Mejando entre los dos. Hacía de Zamoré. Intentando. Cardenal Zamoré. Que ahora en este chat, seguramente por ahí Mauricio nos puede ayudar, va a tener Fiorivelo una preponderancia o va a tener por lo menos un protagonismo porque Fabiola Yáñez, el mismo 3 de agosto, pero ya a las 4.34 de la tarde, le escribe, me insiste en negarle algo a un juez. Me insiste en negarle algo a un juez. O sea, está reafirmando que lo que negó a un juez... El primer contacto que hubo, ¿no? Entre Ercolini y su equipo. Ponés al abogado que más desfenestraste porque te acostabas con su exmujer a resolver el tema de mi cumpleaños. Y ahora este tema tan delicado lo llamás a él para que te ayude. Yo no lo entendí. ¿Cómo? ¿Quién es el abogado? Yo no lo entendí, por ahí. A ver. El abogado de la causa de la cena de Olivos. Estamos hablando de esa causa, concretamente. El chat está hablando de ese momento. No tiene nada antes. El abogado que eligió Alberto Fernández todavía siendo presidente para defenderse de la foto de la cena de Olivos. Está hablando de ese episodio. Pero no recuerdo quién era el abogado. Yo tampoco recuerdo. Mauricio sí, no lo quiere decir. Mauricio sí. Mauricio sí. Yo también lo sé. Yo también lo sé. Son jueces de vida privada. Yo no lo sé si lo sabemos. Yo también lo sé. Tira a los jueces. Bueno, no lo está bien, no. A ver, le de nuevo el chat. A ver, son jueces de la vida privada. No importa, pero es algo que ella le recrimina. Le de nuevo el chat. Me hiciste negarle algo a un juez. Ponés al abogado que más desfenestraste porque te acostabas con su ex mujer a resolver el tema de mi cumpleaños. Y ahora este tema tan delicado lo llamás a él para que te ayude. Pregunta Fabiola ese 3 de agosto. Lo que es raro ahí, si me permiten, en el análisis del texto es la ligazón que habría, según Fabiola, entre haberse acostado con la ex mujer del abogado y elegir a él mismo como abogado. Porque, digo, la lógica común indicaría lo contrario. Yo no voy a elegir una persona que quizás se entere más tarde o más temprano que yo estuve con su mujer. Bueno, pero ahí dice ex mujer, entonces no queda claro si fue un engaño o estaban separados. Es la ex mujer porque yo sé que está separado. Bueno, perdón, acá hay dos panelistas que no dicen el nombre. No, ¿puedo decirlo? El doctor Fiori Velo. ¿Qué es ese? No lo tengo dicho, yo no lo sé. Tampoco está casado. No conozco la vida íntima. Venimos leyendo. Eso es lo que pareciera indicar el chat. Pero, digo. Podría ser el doctor Fiori Velo. Podría ser, igual no viene al caso. No, no, no. Por eso digo. Lo que sí viene al caso es que ella sentía todo el tiempo que la gente que rodeaba a Fernández o eran mujeres con las que él tenía relaciones, ¿no es cierto? Y aparte lo más importante del chat es la primera parte donde dice me hiciste negarlo a algo a un juez. Después es lo que escribe ella que no lo vamos a ocultar, por supuesto, pero lo más importante. Bueno, una mujer engañada permanentemente, estafada emocionalmente. Exacto. Eso sí es importante. En todos los aspectos. Y humillada, la sensación de ser humillada todo el tiempo. Igual que Olivia. Entonces laICE másちo lo más importante, es para que la mujer estén mucho. Construye que alguien se ha convertido a la fand名 en la especie de la suida del transporte. Pero también, además, la決ión se provoca, la asustación del accidente. Estorando con una perspectiva. Entre el accidente. Gracias.